Un video que acaba de salir a la luz, le pone leña al fuego en un controversial incidente ocurrido en Carolina del Sur. Dos oficiales y un policía voluntario le ordenan salir del auto a un conductor que cometió una infracción, pero él se niega a obedecer y sigue fumando tranquilamente. De repente pone en marcha el vehículo, impacta a una patrulla y se da la fuga. Las imágenes revelan que el policía abrió fuego contra él. Al ser interrogados, uno de los policías pide que acabe la cámara. Gracias por ver el video.